Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Tú eres mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora y muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil que eres tanto amigo herida Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste tu editalidad Creo que me tienes rellevado Porque todo cambia en esta vida Solo tu mi cariño no ha cambiado No cambiaré nunca mi amor Nuestras vidas son ahora y muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil que eres tanto amigo herida Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste tu editalidad Creo que me diste tu editalidad Creo que me tienes rellevado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Voy a bailar Quiero que me diste tu editalidad No ha cambiado Gracias por ver el video.